4.74, sí, sí, sí. Es Capicúa, viste que hay una insistencia en la terminación Capicúa. Exactamente, ahora... Acá voy a recuentar, tremendo. El gobierno prohibió los visitantes, se juega solamente con locales en el mercado, los visitantes tienen que ir por otro lado. Totalmente, sí. Así que ahí estamos, efectivamente. Ministro, ¿ya terminó la firma del acuerdo ahí en Brasil? No, todavía no. ¿Y cuánto tiempo van a estar? 4.38. Lo que pasa es que tenemos que... Lula nos pidió, dice, si les voy a dar plata, por favor, se ponen la peluca y me bailan un poquito. El dólar bolsa trucho, Sergio, 4.28. 4.28 el trucho, el verdadero 4.40. Esperá, que me estoy pintando los labios. Ah, mirá. Pero escúcheme, escúcheme. A mí no le prestó dolor, ¿no? Escúcheme. Me dio los tacos, me dio la medivacha, todo. Pero por qué... Me pongo el conchero. ¿Por qué no viajó usted solo en la línea de línea? No, porque es presencial exigir. Pero bueno, usted solo. Que estemos ahí para... Pero escúcheme, usted solo, usted solo, va a irme usted solo. Dijeron, tienen que venir todos. Está haciendo piruetas. Donde hay un dólar, donde hay un dólar. Cuidado, cuidado, ministro, cuidado. Estamos viendo por YouTube, ministro, por favor. Nos dijeron así, ¿qué son capaces de hacer? Literal. Que no somos. ¿Es cierto que lo mandaron Alberto adelante? Sí. Sí. Ay, el gordo va, se prende en la joda. Le encanta. ¿Qué hablo con Scioli? ¿Qué hablo con Scioli? Nada, no tengo por qué hablar nada con alguien que es nada. Ah, ¿cómo es el embajador? ¿Cómo puede ser candidato? Mirá, el oficial 230 con 50, el oficial también. Pumba para arriba. Una de malvadita. Claro. Despacito, despacito. Mientras que todo el mundo se distrae con el Cenebi. Claro, claro. Mientras que están con el Cenebi. Déjalo ir, ¿no? El ministro que le para decirle a Uy. El tarjeta 403 con 38. El catar 4,61. El MET bajo, 4,28 con 84. El MET, claro. El MET, claro. Claro, ¿qué MET? Aprovechen y pueden hacer un rulito por ahí. Claro, claro. Si me parece que me parece. El CCL, 4,59 con 89. El BLU, 4,74. Pero, ¿qué tiene para decirle a Willy que lo acusa de quitar los visitantes? Pero, ministro, ¿qué le dice a Willy que lo acusa de una maniobra claramente inconstitucional con este dólar Cenebi, no sé, dólar Venezuela, ¿viste? Es una venezolano, ¿no? Sí, sí, sí. Cenebi, Cenebi. Sabín. Todo Cenebi. Todo Cenebi. ¿Qué tiene para decir a Willy? Dígale algo. Dígale algo. Tienes razón. Ah, bueno. Es el 5%. Claro. Al final, el 5%. Claro, claro. No es el Diego. Escuchen a... No. ¿Usted está organizando una colecta también? Sí, sí, sí. Bueno, a mitad. Dentro de poco. No, no, pero escúcheme, el riego que si se lo organiza a usted se lo llevan todo. En vez del 5%, esto es el 95% para ellos y el 5% para los otros, por favor. No, con un 15, ¿sabés qué? ¡Qué ladri! ¡Qué ladri! ¡Qué ladri! Está con un 15, como enseñó Néstor. Es un 15. No. Con eso... Qué bien le vino el viaje hoy para el medio de la CGT porque no se aguantaba eso, mami. No fue nadie. No fue nadie. No fue nadie. Y lo peor es que lo quieren ustedes, presidente, pero no fue nadie. Pero no todos, parece que no. El kirchnerismo no fue, por ejemplo. Sí, totalmente. Facu Moyano me pegó, ¿no? Sí, sí. Sí, Facu me pegó. Bueno, y Pablo Moyano no fue. Y Pablo Azomán. Dijo que la economía está desbastada. Está estallada. Está estallada. Y Facundo estaba en el Frente Renovador. Sí, totalmente. A ver si lo pasan, pero... Algo pasó, ¿no? Está, si que lo quiere escuchar... Lo quiero escuchar, a ver. ¿Se lo quiere? Porque no le cree. A Facundo Moyano. Te lo dijo en la cara, ¿eh? Ex socio de la ciudad. A ver si lo escuchamos a Facundo Moyano. Cuando me digan, estamos listos para escucharlo. Sí, sí, sí. Porque en realidad lo que dice Facundo es en contra de lo que usted dice. Sí, sí, sí. Yo lo tengo acá, chicos. Sí, 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 sí. Lo cual dijo. Igual lo preservó. A ver, a ver. Exactamente, a ver, dele, 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 a ver. A ver, tranquilo, ¿eh? Hay que dejar de especular con que viene la derecha, porque si viene la derecha, seguramente vamos a tener una actitud de reclamo. Pero la actitud de reclamo hay que tenerla hoy, que no está a la derecha, no está a la derecha. ¿Es mejor que no esté acá el ministro con este contexto? El ministro de Economía? Sí. Me parece que es un acto de la CGT. O sea, ¿qué tiene que ver el ministro de Economía? No, no, no. Vieron con él hace una semana. No sé, yo la verdad que tengo buena relación con Sergio Massa, pero la realidad es que la economía está estallada. Bueno, 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 bueno. Como te digo una cosa, te digo la otra. Totalmente. Claro. Tremendo. Hola, ¿qué haces, Daniel? No me lo entrevistan más, ¿eh? No. ¿Qué le pasa? No sale más, ni en el cable, ni en el aire. ¿Cómo le dices? ¿Qué pasa? Estamos al aire, estamos al aire. Estamos al aire. No, bueno, para que pueda salir en otros canales. No, pero es que no hacerle pedidos a sus amigos porque después terminan echando gente y lo dejan mal parado a usted. Sí, 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 sí. Puede salir en todos los otros. Claro, claro. Trate de no hacerle más pedidos a sus amigos. Claro, claro. Sí, 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 sí. Mamita. Lo dejan mal parado a usted. Mamita. Pero es la realidad. Es la realidad. Sí. ¿Cómo le está yendo con el fondo? ¿Cómo le está yendo con el fondo? ¿Qué más van a pedir? Sí, ellos viste que son laxos. Sí, sí, sí. Están con buena fortuna. La tienen dulce. Hasta que un día se corta. Y nosotros vamos a tener que tener una flexibilidad. Pero la reunión con el fondo es como la de Brasil también. ¿Fue así también? Claro, claro. ¿No será mucho? No, esa es seria. No, ellos saben que en algún momento vamos a hablar. Pero escúcheme, ministro. ¿Qué fue a hacer Alberto Fernández? No sé. Pregúntale a él. ¿Pero usted no lo invitó? No, nadie lo invita. ¿El presidente qué fue a hacer usted? Ya nadie lo trata directamente. Ay, me da pena. ¿Qué fue a hacer usted, presidente? No, no tengo ni idea. ¿Cómo? No, no sé ni dónde vivo. ¿Qué sé yo? Se dicen cosas terribles. Sí. Presidente saliente. Yo creo que... Presidente saliente... Hoy leí una nota de Caparrós que pedía... ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Pedía que renuncie. Sí. No era amigo. ¿Qué eso? ¿Qué Caparrós? No invitó a la mesa de nada. Caparrós era el suyo. Fue un amigo. No le lavó la cara a usted. Es puramente suyo. ¿Qué pasó? Totalmente. Ideólogo casi. Se dan dos vueltas. Se puso en la conferencia de prensa ahí, Caparrós. Hasta usted con Francisquito en la foto del fin de semana, que subió abrazos verdaderos. Sí, sí, sí. Es el único. Hace mucho que nadie lo abraza. Es el único que me queda. Claro. Le digo a Caparrós que sería una cosa... ¿Qué? ¿Qué quiere decir? No. ¡Hable! Escúcheme una cosa. Por lo menos hable, ya que no hace nada. No, pero por favor. Escúcheme. Ahí en... Pero por favor. Por favor, es el presidente. Está tomando mucho mate, eso es lo que le pasa. No se dio cuenta. Es el presidente de todos los argentinos. Tiene el cuorito flojo. Por favor. Está tomando mucho mate. El cuorito flojo. Por favor. Escúcheme. No, es tremendo. Me sabe por ahí la gotita. No, no debe estar. No es asqueroso. Por favor. Pero Caparrós pidió que yo renuncie y está pidiendo demasiado. No, no pidió, no pidió. ¿Está pidiendo demasiado? No. ¿Un acto de dignidad yo? Sí. ¿A dónde? ¿Cuándo? No, bueno. ¿Dónde lo vieron? Totalmente. Hay que ver qué opina Ernesto. No, yo no diga. 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 Y esto que se dijo hoy en la cumbre de economistas de la oposición, que ni gradualismo ni shock. Claro. Eso no sé, Ernesto. Ernesto, ¿cómo no diga? Pero están un poco desorientados. No diga. No diga. No diga. No diga. Claro. ¿Cómo voto a Cristina Kirchner? ¿Eh? ¡Opa! ¿Cómo que vota a Cristina? Pero si escribiste, la mataste este fin de semana. No diga. Pero el tema es que yo tengo mucho miedo que la ultraderecha gane posiciones con esto. Hoy que no haya ido, Patricia Bullrich, a mí me parece un gesto preocupante. A mí me pasaron un tuit, yo le quiero preguntar si es así, si es verdad, de alguien que estaba escuchando su programa, dice que dijo, los que me conocen saben que jamás votaría a Cristina. Jamás, jamás. Jamás. ¿Es así? Sí, jamás. Pero si la opción es mi ley, voto a Cristina. Sí, voto a Cristina. ¿Y si la opción es Patricia Bullrich? Y Cristina. También voto a Cristina. ¿Y entonces en qué quedamos? Entonces, no tienen lo tan... Redifinal jamás. Claro. Antes que la ultraderecha cualquier cosa. Claro. ¿Pero Bullrich es la ultraderecha? Pero sí, pero escuchame. Pero si con esto estamos comiendo polenta. Claro, claro. ¿Pero qué tiene que ver? Pero Bullrich es la gendarmería, el coso. ¿Qué coso? Escúchame, Berni, ¿qué es Berni? Escúchame, Berni. Díganle cuánta gente liquidó Berni en la cuarentena. Por favor. Qué cosa, ¿eh? Por favor, mami. El chico, el chico... Ah, tú dices acá, tú dices acá. Dejáme de joder. ¿Cómo son estos progres? Qué bárbaro. Dejáme de joder. Pensá que a este lo conocía de la época de la nata, lo escuchaba, estaba en la roca en post, temprano. Los dos tempranos. ¿Cuánto monstruo inventa la nata, eh? Ahora, todos surdeles les salen bien. Bueno, bueno. Todos surdeles. Bueno, bueno. Teme, Maula, Romina, Mangel, todos. No hay uno que les salga bien, eh. Todos surdeles. Bueno, escúchame una cosa. No, tremendo. Vamos, Nelson, que ya es tarde. Sí, perfecto. Bueno, pero antes tengo que pasar por una cueva que me lo... ¡Ah! 4.70. De neve. Está Carlito ahí. Está Carlito, vos sabés que yo tengo algo con el chofer de Longobar. Sí, claro. ¿Están amigos con el chofer de Longobar? ¿Tienen un tongo con el chofer de Longobar? Tienen temas a par. Mamita, bueno. No, no, espere, espere que está Carlos. Bueno, vamos a un lugar de escolaridad. No, no. ¿Qué? ¿Qué? Espere que llegó Carlos, espere que llegó Carlos. Qué difícil, ¿no? Hablando de Carlos. Carlos, qué editorial ayer y hoy ayer. Muy bueno. Lo voy a decir en italiano para que suene más fino. Cuesto es un casino. Sí. Muy bien. No, ayer lo que pasaba era que en un momento, a la cuarta cifra, se hizo difícil. Y las imágenes del avión presidencial. Sí, muy bueno. Muy bueno. Toda la información. Las imágenes del avión presidencial me hicieron recordar a la escenografía del Contra. Sí, claro. Sí, sí. Renato Pazalacua. De los ocho años. Calabró. Sí, claro, claro. Y Gerardo Sofobich, que era el partener. Claro, claro, claro. No, esa barra. Sí, sí. ¿No? Sí. Claro. Un avión con la barra, increíble. Faltaba Tony Watson. Sí, faltaba Tony Watson. El asiento de peluquero de Tony Watson. Yo lo vi cuando lo vi, dije, es el menemismo redivivo. Sí, sí, sí. Es el menemismo redivivo. Bueno, pero algo a favor de Alberto Fernández, es decir, que este avión quedará para el que viene. Bueno, lo mismo decía Menden. Lo va a disfrutar. Menden decía lo mismo. El que viene. Sí, está claro. Y lo vamos a pagar todos. Todos, claro. 22,3 millones de dólares. Tarde hasta para comprar un avión. Todo, todo. Muy bien. Tiene razón, güey. Tal cual. Ni para eso. Tarde hasta para eso. Por tres viajes que le quedan. Mirá, tenemos mensaje para Alejandro. Ay, sí. Cumpleaños. Cumpleaños. Es el cumpleaños. Pablo Aguilar dice, un bachone a Alessandra. Dice, más fuerte que el cuore de la chiqui. Claro. Ah, bueno. Gracias. Miquele. Miquele también nos manda saludos y dice, Alejandra, la mejor periodista económica. Ay, muchas gracias. Bueno, bueno. Bueno, buen segundo año, señor. Romy dice, feliz cumple. Para Ale, Taurina. Taurina, sí. Taurina, sí. Somos mayoría acá, Carlos. Sí, sí, ojo. Los taurinos somos leales. Raúl y Razabal también manda saludos. Chepo desde Corrientes también dice, la mejor, Alejandra. Un beso grande, que la pases muy bien. Muchas gracias. Con tu familia. Y acá preguntan si estás alone. Ah, disponible. Bueno, qué atrevido. Bueno, la gente quiere saber. Qué atrevido. Siempre hay que tirar. Siempre hay que tirar. En el medio mundo, claro. Qué atrevido. Vamos, vamos, vamos. Chepo nos dice, por ejemplo, un hombre va a un hotel con su amante, Amelia, y ve estacionado el auto de su suegro. Epa. Epa. Ve estacionado el auto del suegro y dice, mira a mi suegro, ¿con quién habrá venido? Lo voy a joder. No. Se acerca al auto, le roba lo que es todo el estereo. Sí. Ah. Cuando el tipo sale del hotel, va a la casa del suegro a visitarlo. Obviamente lo encuentra de muy mal humor. Claro. Le pregunta, ¿qué pasó, suegrito, que lo veo tan molesto? Y el suegro le contesta, ¿cómo no voy a estar molesto? Le presté el auto a tu esposa para que fuera a la iglesia y me robaron el estereo. No. Ah.